El día de mañana, a las 11 de la mañana, tenemos nuevamente una reunión con la Integremial. En este caso, seguramente, hemos estado trabajando durante la semana en distintos puntos, en el tema salarial y en los distintos temas que hacen a la trayectoria del docente, que tiene que ver con las titularizaciones, con los concursos, con las titularizaciones de horas y otros temas específicos que hacen a cada uno de los niveles. Y el día de mañana, seguramente, llevaremos otra propuesta más en función de las reuniones que venimos teniendo, superadora a la que presentamos la primera vez, que tiene que ver con lo salarial, que tiene que ver con las asignaciones, que tiene que ver con la zona, que tiene que ver con el transporte, distintas cuestiones que hacen a la realidad del docente. Tenemos como 6, 7 semanas más por delante de periodo de tachas en toda la provincia. Es una tarea que hemos decidido adelantar para trabajar con mayor tranquilidad, con mayor tiempo. El periodo de tachas justamente lo que hace es acercarnos a los docentes que tienen sus tirillas, que tienen sus puntajes, para validar ese dato, porque luego, a partir de ahí, se hacen las designaciones para el año que viene. Entonces, toda esta tarea que lleva su tiempo, toda esta tarea que lleva a que el docente se acerque y tenga que validar, en el caso de que él crea que tenga que validar, o ella crea que tiene que validar el puntaje que tiene, por ejemplo, lo tomamos con mayor cantidad de tiempo a los fines de que, a comienzo de año, nosotros ya podamos disponer de las designaciones de manera más prolija y prudente. La fecha que está con mayor probabilidad es el 25 de febrero. Tenemos Consejo Federal de Educación la semana próxima. Hemos tenido reuniones ya con la gente de turismo, con tanto el Ministro de Turismo como la gente de las cámaras, porque es importante para nosotros el periodo de invierno. Entonces, coordinar con los otros ministerios es importante para nosotros.